¿Os imagináis una central de Fortnite creativo donde hayan un montón de minijuegos, de mapas, competiciones, easter eggs y un montón de cosas por hacer? ¿Y si ponéis el código Keroro podríais incluso tener competiciones de cientos y miles de euros? ¿Os lo podéis imaginar? Pues sí gente, hemos abierto una central donde podréis participar todos y ganar un montón de premios. Entonces, cuanta más gente ponga el código Keroro, los premios serán mejores y nada gente, hoy día 28 de mayo queda inaugurada la central de Keroro. Por cierto gente, antes de empezar con el vídeo, ¿vale? Quiero que sepáis que llevo este gorro porque me he teñido el pelo de un color, ¿vale? De azul. Pero lo quiero enseñar en el directo de mañana en Twitch porque puse este tweet de aquí que si pasaba a la final del mundial me teñía de azul. Pues nada, hemos pasado así que tengo el pelo azul, mañana gente lo veréis en directo, simplemente quería decir eso. Ahora sí gente, la central de Keroro. Básicamente lo que he montado, ¿vale? Para que os hagáis una idea es una central creativa con muchos minijuegos para que podáis jugar vosotros con vuestros amigos, competiciones mensuales con premio y easter eggs para que consigáis premios también, ¿vale? Van a haber torneos de todo, van a haber escape rooms, van a haber parkours, van a haber zone wars, van a haber uno para uno, van a haber un montón de minijuegos para que consigáis dinero, no sé. O sea, pensad una cosa, ¿vale? Estamos hablando de que a lo mejor algún día, dentro de 3-4 meses, hay un torneo de 1000 euros por hacer un escape room el primero del mundo. Conseguís salir de un mapa los primeros y conseguís 1000 euros. Es una locura. Puede ser una auténtica locura, gente, esto. Es un proyecto tocho que, bueno, que lo llevo pensando de hace mucho tiempo y hoy lo estoy presentando. Aparecéis aquí, ¿vale? Si abrís el mapa tenéis un montón de islas que pone próximamente. ¿Qué significa eso? Me molaría cada mes abrir una isla nueva y meter más minijuegos en las islas, ¿vale? Y competiciones y easter eggs y cosas, ¿vale? Y, bueno, vosotros podréis moverlo, pues, por toda la isla. Ahora mismo solamente podéis moveros por esta zona de aquí, ¿vale? Por esta isla, las boyas es el límite, ¿vale? Aquí dentro, ¿vale? Tenemos, pues, para empezar, noticias. Aquí está. Noticias. Central inaugurada. Puedes investigar, jugar y encontrar portales a todas las islas de Mr. Queroro X, creada por el Team Queroro. De momento, ¿vale? Hay solamente 3 minijuegos, ¿vale? Que podéis jugar. Está el minijuego de parkour de 50 jugadores, ¿vale? Tenéis, bueno, aquí podéis poner un código de la isla cuando queráis. Aquí podéis cambiaros la skin. Aquí tenéis el mapa de zone wars de 50 personas, ¿vale? También podéis jugar menos gente. Podéis jugar, si queréis, 10 o 5. Si sois 5, 6, 7, 16, lo que queráis. Está hecho para 50 personas. Y aquí tendríais PvPs 1 vs 1. Estos son los 3 minijuegos que hay de momento, ¿vale? Los 3 modos que hay. Y vosotros, pues, podéis entrar aquí y jugar con vuestros amigos, probar las islas y, bueno, y ya está. Simplemente. Luego, va a haber una competición de parkour seguramente. Entonces, las competiciones tochas serán cada mes y tendréis para conseguir el mejor tiempo de parkour una semana. 7 días. El que consiga el mejor tiempo, pues, se lleva el premio. ¿De dónde va a venir el premio? El premio, gente, depende de vosotros, ¿vale? Yo he pensado, en Fortnite hay una cosa que se llama código de creador. Literalmente, vosotros ponéis un nombre en la tienda, apoyáis a un streamer y ese streamer gana dinero. Entonces, yo voy a sacar ese dinero que me deis con el código para hacer competiciones para vosotros. Simplemente, cuanto más tengamos, pues, más premio será la competición. Ya digo, a lo mejor, si al final tenemos un montón de gente con el código queror, ¿vale? Eh, pues, a lo mejor hacemos competiciones dentro de 3 meses, 4 meses de 1000 euros. ¿Sabéis lo que os digo, no? O sea, todo va a depender de vosotros, ¿vale? Luego aquí, ¿vale? Esto es una otra sección diferente, aparte de los torneos mensuales, ¿vale? Que es la sección de apoya al creador. ¿Qué significa esto? Actualización semanal. Desbloquea competiciones utilizando el código queroro. Un nuevo portal competitivo aparecerá aquí cuando lleguemos al objetivo. ¿Qué significa esto? Cada vez que lleguemos a un objetivo, ¿vale? Se irá actualizando este mapa de aquí, ¿vale? Y si llegamos al objetivo del código, va a haber una competición que no va a ser de parkour. Será de un minijuego random. Ya puede ser de 1 vs 1, de Zone Wars, de Escape Room, de lo que sea, ¿vale? Va a haber una competición random con premio también, ¿vale? Con premio de dinero. Entonces, esto sería, básicamente, la competición que se hagan aquí será, depende de la gente que tenga el código. ¿Vale? El código gente es código queroro, ¿vale? Si queréis ponerlo en la tienda. Y luego, también, mañana, ¿vale? Estar atentos a mi vídeo de YouTube, ¿vale? Por la noche. Porque cada viernes va a haber un easter egg en el mapa. Quien descubra el easter egg, el primero, se lleva mil pavos de Fortnite, ¿vale? Y esto lo quiero hacer cada semana. Cada siete días podréis conseguir mil pavos de Fortnite haciendo el easter egg, el primero de... el primero, ¿vale? O sea, va a ser muy tocho. O sea, va a haber cosas para hacer en todo momento. O sea, es una locura. Entonces, quien me pase una prueba de que ha encontrado todos los números por el Discord del canal, ¿vale? En el Discord del canal hay una sección que se llama Central de Queroro. Una sección que es el general, para que podáis hablar. Otra sección que es easter egg, que ahí es donde me tendréis que pasar la prueba de que habéis completado el easter egg. Y el primero que consiga el easter egg, pues, le hablo por privado de Discord y le paso mil pavos de Fortnite. Luego, bugs, una sección de bugs y una sección de ideas. ¿Te contato épico o qué? No, o sea, literalmente, ya digo, o sea, esta es una sección que no estoy trabajando con ninguna empresa. Soy yo solo. Por eso mismo, lógicamente, el premio de las competiciones hay que sacarlo de algún sitio. O sea, no me... A ver, no voy a... Joder, si hago torneos cada semana, premios cada semana y tal, lo lógico es que con el código Queroro generemos los premios de los torneos que haremos, ¿vale? Y ya está. O sea, simplemente eso. No estoy colaborando con nadie. Los premios los voy a poner yo de mi bolsillo, del dinero que conseguiré con la isla, ¿vale? Y ya estaría. En plan, yo creo que, bueno, esa sería la idea que os parece. Aquí, ¿vale? Por cierto, se añadirá una isla nueva el día 29, ¿vale? No hagáis caso a eso. El día 29 habrá una isla nueva ahí. Y, bueno, hay un montón de easter eggs por el mapa, ¿vale? Podéis investigar el mapa. Hay cositas escondidas. Hay parkours escondidos por aquí, por la central y tal. Vale, aquí tenéis, gente, la primera isla. Este es el parkour de 50 personas, ¿vale? Aquí tenéis mis redes sociales para seguirme y esas cosas. Y luego, pues, si os aburrí esta isla y tal, pues podéis volver a la central por aquí, ¿vale? Desde este sitio. Vamos allá, gente. Parkour de 50 personas que, de momento, solo se pueden jugar 16. Vale, aquí la cosa, gente, es que lo descubráis vosotros. No os lo digo para... Aquí tenéis que saltar en la rampa para poder llegar en los saltos estos. Y aquí, ¿vale? Podéis hacer o los neojumps estos o esperar. Si os esperáis, son unos 20 segundos. Lo que pasa es que para hacer récord o si queréis hacer alguna cosa, pues es mejor hacerlo rápido con neojumps y tal, ¿sabes? Vale, pasamos por aquí. De aquí pasamos a este de aquí. Y de aquí... ¡Ah, casi llego! Uy, me está siguiendo alguien súper cerca. ¿Vale? De aquí saltamos aquí. De aquí a aquí. Yo, por ejemplo, yo... ¡Ah! Me caí. Vale, vamos allá. Vale, esto por aquí. Esto por aquí. Perfecto. Ahí no estuvieras por aquí. Tengo muchas ganas, gente, de crear islas y hacer... Y montar ideas y hacer cosas, tío, que es una locura, la verdad. O sea, tengo muchas ganas... Que, por cierto, vosotros me podéis recomendar en la sección de ideas del Discord, me podéis decir... Molaría que hubiese un minijuego de lo que sea. ¿Sabes? Esto de aquí, tío, no se pasa a la primera, tío. Es un poco... Es que debería estar un poco más abajo el suelo. Tú, 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 tú. Hay unas cuantas cosas, ¿vale? Que vosotros... Esto es un puntillas, por ejemplo. O sea, es todo recto. ¡Tía, tú! Vaya predict. Ahí si pisáis la que no es, se va la casilla, simplemente. Vale, aquí vamos a timearlo, aquí. Vamos a intentar timear esto. Vale, creo que aquí... Vale, sí, ya está. Creo que llegó. ¿Puede ser? Sí, llegó. Vale. Eso sí se timea, es muy fácil, ¿vale? Esa parte, o sea, al principio diréis... Vaya rayada. Vale, aquí tenemos las bolas estas. Hostia, pisco está aquí al lado. ¡Hostia, no he llegado! ¡Ay, Dios! Los parkour lo hicimos... No, o sea, los parkour obviamente yo no los he hecho. O sea, yo doy ideas y tengo, pues, a Alberto y a Zegris y a Álvaro ahí a tope, ¿sabes? Yo simplemente doy ideas y, bueno, y doy el visto bueno. Vale. Ok, perfecto. Esto por aquí. Te apisco pasándoselo a la primera. Esto, ¿eh? Esto es la parte más difícil del mapa, gente. Son saltos que casi ni se ven. Vale, se ha caído al final, ¿eh? Son saltos que casi ni se ven y son bastante complicados. Pero cuando le pillas el truco, como yo, por ejemplo, pues te sale la primera. Es práctica. O sea, obviamente la primera vez diréis... ¡Dios, es súper difícil el mapa! ¡No! La he liado. Me acabo de pasar de una zona a otra, tío. Estoy flipando. No tiene ningún tipo de sentido acabado. Vale, por cierto. Esta parte de aquí se puede hacer directa, pero es complicado, ¿sabes? En plan, puedes pasar por al lado y llegas arriba del todo, pero es complicado. De aquí subimos aquí, ¿vale? Ahora de aquí, aquí. De aquí hay que subir el granado hacia arriba, ¿vale? Y de aquí saltamos allá. Perfecto. Vale, siguiente obstáculo sería como un dropper por aquí. Caemos, pisamos esto de aquí. Abrimos paracaídas y no encuentro esto. Vale, ok. Vale, deberíamos pisar esto de aquí. Y ahora hay que esquivar todo esto de aquí. Se esquiva, se esquiva, se esquiva, se esquiva, se esquiva. ¡Ojo a la primera! ¡Ojo! ¡Nada de locos! Voy volando. Voy volando, gente. ¿Vale? A la primera. Esto por aquí. Se sube por aquí. Se sube por aquí. Ahora medio. Vale, de aquí a... ¡Hostia, no! Medio al último, tío. Pillamos el jetpack. Caída libre por el jetpack. ¿Vale? Esto por aquí. Esto por aquí. ¿Vale? Si jugáis los mapas, gente, me gustaría ver vídeos. O sea, rollo de... No sé. Por Twitter y tal. Me gustaría ver cositas. O sea, me gustaría ver que me mencionéis. Mira, estamos jugando con mi amigo en la sala de 1 vs 1. PvP. O estamos jugando zone wars con mis amigos. O yo qué sé. Me he pasado el parkour en dos minutos. Yo qué sé. Cosas así, ¿sabes? Pues nada, aquí tenéis... Que aeroportos sitios... Para hacer matchmaking. Para ir al mapa del parkour. O para irte a la central otra vez. Y ya estaría. Pues nada, gente. Muchas gracias a todos por pasaros por aquí. ¿Vale? Espero que os haya gustado muchísimo el proyecto. Gracias por apoyarnos al Team Grefg. Estaremos el día 5 de junio jugando con los mejores equipos del mundo de Fortnite creativo. Y vamos a intentar, pues, que daré un buen lugar. Yo creo que el Team de España estamos muy fuertes, ¿eh? Grefg, yo creo que si practica y tal, puede hacerlo bastante bien. Y Altair, Spanish Editor y yo creemos que, bueno, en creativo somos muy buenos los tres. Así que yo creo que tenemos posibilidades de ganar el Mundial y todo. ¡Suscríbete al canal!